Hola amigos, estoy con Jaume Aplan, el Futuré en Madrid, octubre, en la Federación Madreña de Tenis. Acaba de hacer semifinales del torneo Futuré. Y bueno, gracias por la pequeña entrevista que te voy a hacer antes de hacersela a tu entrenador Pato. Y bueno, ¿qué tal este partido? ¿Cómo te has visto? Pues la verdad es que venía jugando bien, porque ha sido una semana dura, he tenido un par de partidos duros. En el de ayer tuve que salvar tres bolas de partidos seguidas y ha sido muy duro. Pero me sentía jugando bien de golpes, físicamente un poco cansado. Pero igual el otro chico se acaba mejor que yo y ha conseguido dominar más en las jugadas. Yo iba más a remolque. Vale. Yo lo que he visto me ha gustado mucho que a nivel psicológico estabas muy tranquilo. Y al final, por ejemplo, el último juego que se ha puesto 40-0, tú estabas tranquilo y has jugado igual. Y o sea, ¿por qué no has ido? Quiero decir. No, sí. Bueno, eso es de hace poco. Lo estás trabajando, ¿no? Sí, poco a poco de jugar todos los puntos. Claro. La regularidad. Sí, y darlo todo. Siempre al máximo, cada punto, como si fuese el último. Y si es bien, bien. Y si no, pues mala leche. Perfecto. Otra preguntita. Házonos un pequeño resumen de los últimos torneos que has jugado, de cómo te has visto, cómo ves tu evolución. Pues hacía mucho que no jugaban rápida, he jugado casi todo el año en tierra y he mejorado mucho porque he ido haciendo de menos a más, he hecho bastantes semis últimamente y estoy jugando mejor. Me siento más estable y más preparado para ganar partidos buenos, pero no... Falta un saltito más, ¿no? Sí. Porque me has dicho antes que has hecho bastantes semis, pero todavía no has hecho semis. Exacto. Exacto. Me falta dar un pequeño salto ahí y creérmelo más, yo creo, y ir a por ello. Muy bien. Porque me dices, o sea, vienes más de tierra batida, ¿no? En Barcelona juegas bastante más en tierra que no en dura. Sí, sí, pero siempre se me ha dado bien, era dura. Este año he trabajado más en tierra y he jugado casi todos los torneos en tierra. Ah, vale. Perfecto. Bueno, y por último, pues cuéntanos un poquito cómo ves tu relación con Pato, qué es lo que él te ha aportado como entrenador, qué cualidades tiene, háblanos un poquito de este tema. El Pato me lo ha dado todo a mí porque me cogió con cero puntos y yo ya estaba como, no para dejarlo, pero me iba a ir para Estados Unidos ya, lo de las becas deportivas y eso, y me agarró y me tranquilizó y empezamos a entrenar y poco a poco he ido mejorando mucho. Desde hace dos años y poco que llevamos y de cero puntos a un punto ahora estoy 500, poco a poco. Claro. Y todo ha sido mejorando. Así que estoy muy contento con él y he trabajado muy duro. Al primer año me acuerdo que eran cubos casi todos los días, pero bueno. ¿Y es muy exigente, Pato? Sí, es bastante exigente y perfeccionista. ¿Y dónde te notas tú más la mejor? ¿Y a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel psicológico o todo que no te deja ningún resquicio? A nivel psicológico sobre todo y táctico. A veces me saca un poco de quicio, pero a nivel psicológico sobre todo... Te saca un poco de quicio porque insiste mucho en tema táctico, ahora es ahí, ahora... o no en ese sentido. Sí, bueno, a veces se repite mucho, pero al final dicen que sí, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias y mucha suerte en los torneos, que vayas subiendo de ranking y ojalá dentro de un tiempo, si sigo yo con este proyecto y demás, que espero que sí te haga una entrevista y estés ya top 100 o top 50, ¿vale? ¿Me das una entrevista? Y tanto. Pues muchas gracias, Jaume. Gracias. Gracias. Gracias.